¡Suscríbete! Ando por el parque, donde mis ojos la esperaban cada tarde Yo era un observador con miedo de acercarse ¡Qué bien se ve! Siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo Que yo leí con la intención de comentarlo El plan perfecto de un espía enamorado ¡Qué bien se ven! Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer ¡Qué bien se ven! Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando ¡Qué bien se ven! ¡Qué bien se ven! Hoy pasan juntos caminando por la calle Yo le había escrito una canción para cantarle Pero presiento que jamás la estrenaré ¡Qué bien se ven! Y aunque el destino no estuviera de mi lado ¡Qué bien se ven! Y aunque el destino no estuviera de mi lado ¡Qué bien se ven! Ya no vas sola por la calle caminando ¡Qué bien se ven! ¡Qué bien se ven! ¡Qué bien se ven! ¿Qué bien se ven? Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Que bien se ven y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven